Nicolás Riquelme tiene 24 años, a su corta edad ya es técnico en mecánica industrial y en solo meses podría transformarse en ingeniero. Continuidad de estudios que hoy lo tiene en la búsqueda por dar un nuevo paso, entrar al mundo laboral. Tenía entrevista de trabajo y no una, sino varias y todas a solo metros de distancia. Si es que se puede encontrar trabajo, es por eso que estoy acá, ya que estoy a punto de egresar de la ingeniería. Tuve una entrevista con Codelco y vamos a esperar lo que sigue con la otra entrevista. Se trata de la Feria de Empresas y Trabajo, evento con más de 20 años de experiencia, aunque por tercera vez se realiza en la sede Viña del Mar de la Universidad Técnica Federico Santa María. Nació como una idea específica de una carrera, con los años la instancia fue sumando a casi todas. Esta es una organización sin fines de lucro, es organizada por alumnos de la universidad y con la idea de acercar a nuestros propios compañeros al mundo laboral, a que tengan una buena práctica, un buen trabajo o que la asesoren de buena manera en su memoria para optar al título. Yo me siento bastante satisfecho que las empresas reconozcan el nivel de calidad en la formación de nuestros alumnos. Empresas reconocidas a nivel nacional reciben a alumnos y exalumnos quienes con currículum en mano se fueron sentando uno a uno para ser entrevistados de acuerdo a las necesidades propias de la empresa. Lo que nos motiva a nosotros a venir a la Feria es que el perfil de los chiquillos de acá es súper completo. No solo se quedan en la parte técnica, sino que también tienen posibilidad de desarrollo dentro de Kaufman. Pueden trabajar como mecánicos, también pueden trabajar como asesores de servicio e ir haciendo carrera en el área postvental. Una instancia de encuentro entre el mundo empresarial y universitario a solo un paso de distancia para transformarse en los futuros trabajadores del país. Fui. Fui. Fui.